Hola, ¿qué tal? Para quien todavía no me conozca, me presento. Soy Vicente Blasco. En 2001 decidí trabajar por mi cuenta y abrí mi propia empresa de publicidad, diseño y marketing. Se llama Noudisen. Puedes verla en www.loimprimotodo.com Pero no voy ahora a hablar de ese negocio, por supuesto. Estoy grabando este vídeo porque quiero darte unas pinceladas para que tu mente despierte un poco. Quiero compartir contigo algunas reflexiones importantes que he aprendido. Piensa esto. Vida, solo hay una. ¿Y tú? ¿Estás viviendo la vida que te gusta? No dejo de sorprenderme cuando conozco a personas que se quejan del poco tiempo libre que tienen para sus hobbies, para viajar, para ver a sus hijos, a sus amigos, a sus parejas y aún así no hacen nada para cambiarlo. Otros se lamentan por no poder hacer muchas cosas al no tener mucho dinero, pero tampoco hacen nada más para intentar mejorarlo. Solo dicen, es lo que hay. O, ¿cómo voy a iniciar algo si mis pagos me tienen asfixiado? Muchos saben que ahí afuera existen oportunidades buenas, pero prefieren no arriesgarse por miedo a fracasar. Y es que salir de la zona de confort asusta. Sí, sí, acojona, te lo digo yo. A mí también me pasó, pero lo hice. Y me sigue asustando, pero lo hago. A todas esas personas les lanzo un mensaje. Si la felicidad y el futuro de tus hijos y el de las personas que quieres dependiera de ti, ¿harías algo para dárselo o no? Estoy seguro de que sí, de que lo harías. Por eso, por una vez en tu vida, piensa si estás haciendo lo que te dice el corazón. Ni el miedo ni la comodidad, sino tu corazón. Toma las riendas de tu vida y haz por cambiar algo para tener cosas que ahora no tienes, ni que jamás tendrás si no te mueves. Piensa bien en cómo es tu vida, tu día a día. Si aportas algo de valor a ti mismo y a los tuyos, y al mundo. Si haces un trabajo que no te gusta, pero es la rutina que has elegido. Si cada semana esperas con ansia que llegue el viernes o que lleguen tus contados días de vacaciones. Mira a ver si tus sueños te los roban o no te los roban. Mira a ver si te están robando tu vida por un sueldo que hasta da vergüenza mencionar. Fíjate, fíjate bien en todo esto. Porque probablemente esa es tu vida. Y la que estás dando a quienes te rodean. Incluidos tus amigos y, por supuesto, tus hijos. Si los tienes. Sí, sí, tus hijos. Esos a los que deberías enseñar a que sean libres y felices. Y son a los que apenas ves. Ellos aprenden de ti. Sí, aprenden que nuestra vida es como que solo es trabajar y trabajar. Aprenden de ti que lo normal es regalar nuestra vida y nuestros sueños a otros para que los pisoteen muy a menudo. Aprenden que a lo mejor el dinero no les falta, pero no tienen tiempo de calidad para disfrutar con sus padres como querrían. Y si no lo crees, pregúntales y verás como lo que más desean es pasar más tiempo contigo. Es una reflexión que duele, lo sé, pero es la realidad para muchos. Pues bien, esa realidad ya no es mi vida. Eso ya no va conmigo. La mía va de luchar por tener libertad. Va de tener sueños y de intentar lograrlos. Va de compartir y de enseñar a quien quiere, solo a quien quiere aprender, vamos, un camino diferente. Enseñar a quienes quieran salir de su rueda del día a día actual, para tener todo lo que quieran. Va de trabajar duro. Sí, sí, hay que trabajar duro igualmente, por supuesto. Pero el objetivo es conseguir en unos pocos años tiempo y dinero. Y una libertad financiera que me permita hacer lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y con quien quiera. Somos un equipo de visionarios. Estamos en España todos juntos. Vamos todos juntos. Estamos motivados. Estamos muy enfocados en lograr nuestras metas. Y tú puedes formar parte de ello. Tenemos esta vida para vivirla, ¿no? Pues de eso va nuestro viaje aquí. Hemos nacido para vivir felices. ¿O no? ¿O sí? ¿O estoy equivocado? Intentemos hacer un mundo mejor, con mejores personas, con más sueños, más metas, más objetivos cumplidos. Y así habrá más gente feliz en la calle. Por lo tanto, precisamente porque no tienes ni tiempo ni dinero, deberías hacer algo diferente. ¿O sigues creyendo que haciendo lo mismo el día de mañana te lloverá el dinero y serás rico en tiempo libre? Quienes tenemos ya un poco más de tiempo libre y un poco más de dinero, no hemos tenido suerte. Hemos tenido valentía. Hemos tenido ilusión y perseverancia. Y hemos currado. Y estamos currando. Estamos pagando el precio del cambio. Así pues, si estás pensando que tengo razón y quieres que te muestre mi otra opción de negocio internacional en la que puedes encajar, ahora es tu momento. www.hallegadolarevolucion.com Llámame o envíame un email. Buenas noches. Gracias. Gracias.